Necesitamos simplificar la siguiente expresión y antes de simplificar debes analizar que tienes a la mano. En este caso tenemos una multiplicación de dos términos. El término de la derecha observa que es una división donde en el numerador tenemos un término y en el denominador tenemos dos términos que es x menos 1. Ahora en el término de la derecha tenemos una resta de dos términos donde el primero sería 2 menos x y el otro es x más 3 entre x más 1. Para poder multiplicar estas dos expresiones tenemos que agrupar los de la izquierda en una sola fracción y para ello tenemos que sumar las fracciones por medio del mínimo común múltiplo entre los denominadores para poder agruparlo. Vamos a trabajar primero con el término de la derecha. Observen que los denominadores son x y x más 1. Como son denominadores diferentes podemos aplicar la suma de fracciones por medio de lo que le llamamos coloquialmente como la suma cruzada donde multiplicamos los denominadores obteniendo x que multiplica a x más 1 y en el numerador vamos a tener la multiplicación cruzada 2 que multiplica a x más 1 en este caso 2 que multiplica a x que multiplica a x más 1 menos el resultado de la multiplicación de x más 3 por x y ordenándolo tendremos x que multiplica a x más 3. Detalle que en el numerador podemos agrupar esos términos obteniendo entonces que este 2 multiplica a la x y también multiplica al 1. quiere decir que sería 2 por x que son 2 por 1 que es igual a 2. Luego tenemos menos x por x que es igual a menos x al cuadrado y menos x por 3 que es igual a menos 3x. En el denominador vamos a dejarlo factorizado debido a que no nos conviene escribirlo de forma extendida. En este caso entonces vamos a agrupar términos semejantes y obtenemos de forma ordenada menos x al cuadrado que es el de la potencia más grande. 2x y menos 3x nos quedan menos x y luego un 2 que suma en el denominador x que multiplica a x más 1. Detallen que este es el resultado de escribir en una sola fracción el término de la derecha de la expresión original. Sustituyendo entonces nos queda que es menos x al cuadrado menos x más 2 entre x que multiplica a x más 1. Ya tenemos el término de la derecha en una sola fracción. Quiere decir que ahora si podemos multiplicar para agruparlo en una sola expresión. Multiplicamos entonces numerador con numerador y denominador con denominador. Obteniendo en el numerador x que multiplica a menos x al cuadrado menos x más 2. Recuerda que queremos simplificar y queremos buscar entonces la forma más irreducible posible. Si tú multiplicas acá distributivamente estás extendiendo y no logras nada. En el denominador tenemos x menos 1 que multiplica a x y esta multiplica a x más 1. Tenemos todo multiplicando que por cierto aquí quise colocar un igual. Ahora, sabemos que toda esta expresión ya la agrupamos en una sola fracción y está multiplicando el numerador esta x con todo esto que tienes a la derecha. Y en el denominador tengo esta x también que está multiplicando. Como las x están multiplicando podemos cancelarlas y nos queda en el numerador menos x al cuadrado menos x más 2 y en el denominador x menos 1 por x más 1. Detalla que el denominador ya está factorizado nos falta factorizar el numerador pero tenemos un menos aquí atravesado. Sacamos factor común, ese negativo y nos queda el x al cuadrado positivo. Este negativo, este negativo nos queda positivo y el 2 nos va a quedar negativo. Esto es debido a que cuando tú quieras multiplicar el menos por cada uno de los signos internos nos va a devolver como resultado la expresión anterior. Tenemos entonces el numerador factorizado de esa manera y el denominador se mantiene intacto. Y ahora te pregunto, ¿qué números sumamos y nos da 1 y multiplicamos y nos da menos 2? Te doy una pista, uno es positivo y otro es negativo. Exacto, el 2 y el menos 1. Debido a que si sumas 2 y menos 1 te da 1 positivo y si multiplicas 2 por menos 1 te da menos 2. Quiere decir que el numerador se puede factorizar escribiendo el menos afuera y dos paréntesis donde cada uno tendrá la x y colocamos el 2 y el menos 1. Y en el denominador tenemos x menos 1 por x más 1. Detalla que ya está todo factorizado y hay paréntesis, es decir, términos que se repiten tanto arriba como abajo y están multiplicando. El x menos 1 con el x menos 1 se cancela y nos queda como resultado menos x más 2 que está dividido entre x más 1. Y este es el resultado final de la simplificación. Quiere decir que esta expresión inicial es igual a escribir menos x más 2 entre x más 1. Y así obtenemos el resultado final.